PINI, Instituto de Nueva York. Sándwich de mantequilla de nuez, de nuevo. Seguro que a Madame Forbes no le importará si tomó una cucharadita de su yogurt. La escuela irá a un retiro en una hora. Sándwich de mantequilla de nuez, ¿no? ¿Un retiro de la escuela? ¡Ay, qué desperdicio de días! Es un retiro para conocernos. Claro, no necesito sentarme con chicos que no conozco y pretender que somos amigos. Nos van a calificar esto. ¿Por qué ir a un lugar tan frío para hacerlo? Puedo conocer a alguien nuevo justo aquí. Oye, chica, no te conozco. ¡Ven aquí! ¡Soy Tasha! Ah, hola. Soy Jenny. Mucho gusto, Jenny. ¿Ves? Ya pueden ponerme mi diez. Rompiste la curva de calificaciones. Tasha enloquecería si supiera que Julia es mi hermana. Yo enloquecí porque Julia es mi hermana. ¡Ay, qué hice para merecer esto! Tasha, ¿crees que si algo malo te pasa es porque hiciste algo malo en tu vida para merecerlo? ¿Hablas del karma? Chica, si el karma fuera real, yo sería un gusano. ¿Por qué? No, nada más. Voy a robar bolsas de azúcar de la cafetería para el autobús. ¡Espera! ¿Dijiste un gusano? Ah, ¿chicas? Ya quiero saber qué pasa. Traemos todo lo que llevaremos. Brillante, ¿no? ¡Sin maletas! ¡No! 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 ¡Mi hermana! ¡Siempre estaremos juntas! No creo que pueda ser más extraña. ¡Ay, no! ¡Bienvenidos, estudiantes! Creo que nos recuerda... No muestres miedo. Hoy no esquiaremos, no nos deslizaremos, no patinaremos, no jugaremos con la nieve, no haremos muñecos, pero sí haremos muchas amistades nuevas. El trabajo en equipo y hacer amistad van muy de la mano. O muy del talón, en mi caso. Y la diversión comienza ahora. Primero les asignaré a un amigo como pareja. Ustedes. ¡Sí! Ustedes. Ustedes. ¡Genial! Ustedes. ¡Sí! Esperen, ustedes. ¡Sí! ¡Sí! Ustedes. Ustedes. En Atrapa la Borla se lanzarán la bola de nieve de un lado a otro sin que se deshaga. Como esto. ¡Comiencen! ¿Lista? ¡Mi error! ¡Ya basta de hacer amigos! Trabajarán juntos para construir un iglú sin poder ver lo que su compañero está haciendo. Puedes empezar cuando quieras. Insisto. Pero el hielo y el frío son tu zona de confort. Pero si vas primero, puedo derribarlo y hacer algo que sí se vea bonito. ¡Ah! Siguen en el proceso de diseño. ¡Fuera de aquí! Oye, mira. Blaze dice que debemos ayudarnos a escalar la cima de la estúpida montaña. Acordemos ir lo más rápido posible para terminar con esto. De acuerdo. Espero que te rías por falta de oxígeno. Solo pensaba en lo tonto que es Blaze por ponerme con alguien como tú. Dicen que las personas que insultan todo el tiempo son inseguras. ¿Insegura? ¿Yo? Seguro tú eres la insegura. No. Tengo seguridad. Tengo seguridad de que eres una persona mala y fin. ¡Te odio! ¡Yo te odio más! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¿Por qué me jalaste tan fuerte? ¿Qué? ¡Gyide! Gracias por salvarme la vida, Julia. Tú nunca me salvarías. Probablemente querías salvarte a ti y yo estaba en tu camino. Eres un cerdo egoísta. Y tú eres... ¡un gusano! ¿Gusano? ¡Gusano! Aún te odio. Yo siento lo mismo. ¡Por fin se fue el oso! ¿Recuerdas cuando la vida era buena, Julia? ¡Es como estar en una pesadilla atrapada en esta cabaña con Michelle! Tal vez es una pesadilla. Bueno, despierta, Julia. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Vas a hacer fuego? ¡Me congelo! No, Su Majestad. Construyo un trineo para salir de aquí y volver con los otros lo más rápido que pueda. ¿Te irás sin mí? ¡Seguro todos están preocupados por mi paradero! Construye tu trineo. ¿Llamas a esa pila de ramas un trineo? Te apuesto que me llevará más rápido que tu proyecto de preescolar. ¿Así? ¡Sí! Pon esto ahí y está allá. Sostén esto. ¡Está listo! ¿Quién diría que nosotras juntas sí podríamos... ¡Adiós, Charita! ¡Pero! ¿Qué importa? ¡Construiré otro trineo que vaya aún más rápido! ¡Julian! ¡Defente! ¡Perdón! ¡No te escucho! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a romperlo! ¡Incento evitar que me coman! ¡Suéltalo y déjame en paz! ¡No es momento para ser egoísta, Julia! ¡Suéltalo! ¡Ya me hartaste! ¡Ya pasa, Julia! ¿Por qué me odias tanto? ¿Dije? ¡Suéltalo! ¿En serio quieres que me suelten? ¡Sí! ¿Tú abandonarías a tu... ¡Tu propia hermana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que soy tu hermana? ¡Estás hieroso! ¡Lo sé! ¡Pero es verdad! ¡No lo es! ¡No es verdad! ¡Sí lo es! ¡Y lo odio tanto como tú! ¡No! Oigan, creo que debo ir a salvar a sus amigas. ¡No! Atención, estudiantes. Voy a dar un aviso especial. Le daré una medalla de trabajo en equipo al equipo que me inspiró más. Michelle y Julia. ¡Door de nombre a dormir en el booksántal quedé! ¡Todo largo! ¡En otro pantalla. ¡No! 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 Gracias por ver el video.